Está bien entonces, no, eso es otra vez Yo también tengo uno, es de Flor Continuamos con el segundo video Fue Flor la que lo vio Flor también no se... ¿Y eso qué entra en YouTube? ¿Eso es Flor? Flor, bien calidado Son bien bonitos El repollo para hacer escabeche Aquí está mi mamá, oye, ella se va a sentar todo el día Porque para ella va a ser la comida Ah, le cae mal, jura No, o sea que... Bueno, van a hacer escabeche ¿Qué vamos a hacer? Entonces tú finir para acá porque La gente no sabe nada de lo que vamos a hacer Y no sería lo correcto Mira pues, cortarlo en juliana Para que... ¿Por qué le pusieron juliana de cosas? Ah, qué feo, realmente yo nunca vi eso Ajá Juliana Ah Es que eso es para un corte que hacen Ah, bueno Juliana salía La cebolla también ¿Será que Juliana tufi o normal? ¿Cuál? ¿La zanahoria? Ajá ¿La zanahoria es que la quiero así porque es para el... Escabeche Delgadito Sí, redondo Ah No ¿Redondo? Va, ahí déjalo, tomo, yo solo fui un comentario ¿Cómo se llama ese en el papi de mi? Haider ¿Puede? ¿A qué fue pues? ¿A comprar? Él también fue en la en su bicicleta Ay Al otro le amarran su litro Chica mole ¿Qué fue a traer? Jordi ¿Ah? Va a darle un saludo a doña Chelo Trejo porque gracias a ella es tu ropita Gracias a ella, manos Chelo Trejo Chelo Chelo Trejo Cielo Cielo Gracias, decíli, te sentás Gracias Vaya Saudadlo bien Ya, mamá ¿Y la mano que ven qué? También saudadlo, quedas la detrás de los pies ¿Y la mano que ven? ¿A la iglesia? ¿Querés? Esta es la que se va a hacer una olla Pero la del codito Dice la Elisa que va al repollo, dice ¿Sí querés? ¿Puede? Sí ¿Sí se puede? No sé Pero por... Por pedazos También si tenés fuerza puedes aguantar No, no lo aguanta Es por gusto Lo que pasa es que se hace muy feo si le echas de un solito Así, mira Si no tiene filo, ahí va Ahí va Venga Venga, mamá No puedes No Miren Muy chiquitito No te acostumbraba, como podás Eso no es... No, como podás No, para que lo comas No va a ver el... Este... Verdad que el escabeche y la... Es bueno ¿Quieres un poquito cuchillo? Ya no hay más Cuchillo ya no Ah, perro Ahí tiene uno a mi mamá Ahí tiene uno a mi mamá Yo serio Ahí tiene uno a mi mamá Te va... Oh, Cuico ¿Quién de los dos? Ahí también se pone Ah, ya viste Ahora sí Por ahí de la montaña Dale Cuico No, recto, recto Mira, bien Mira cómo lo hace el arreo Mira No Esa sí es Sí, porque aquel tiene solo así No, no Esto no tiene filo No, no tiene filo Yo por eso con paciencia Ah, conozco ¿Para qué te lo pierdas? Yo en la pared le hago así Ajá Hay que echarle filo porque... Ajá ¿Y usted qué echa? ¿Ah? Échale usted porque usted dice que le echa a los de la red Voy a más tarde con la pulidora le voy a echar un filazo como no tenés idea Sí, no, no, Samuel Que... Pero él también en el crayón Sí, digo yo con la pulidora le hizo punta al pobre crayón de lloro Digo Mi mamá y con... Con sacapunta como en la escuela Cuico, te ayudo De veras, de veras No, Cuico Es que vas a aprender a ser un poquito así de la... De mujer Vas a aprender a ser un poco mujer Sí, porque el pollo es a mí Porque ella es... Con sacapucho Miren, pues Bien cal... Ah, pérdida Andá, andá Dale avalo Dale avalo Miren, pues Bien bonito Se mira aquí en el teléfono La mesa El color del... ¿Cómo se llama? La rebe Ajá Y el color de sus ropas Se ve bastante colorida Así como... Y ahora cuando estoy enamorado Es que se ve bien fuerte el color así Igual la... O la casa tal vez le da el... Ah, sí Se ve bien bonito Ajá Pero de igual manera Deci, pues Entonces, ¿qué vas a hacer? Ay, mi amor Si no me ve Ajá Ese es el problema No, porque están cansados Si no... Cansados por tocar Mira, pues Decirle a la gente ¿Qué vas a hacer en la celebración de la casa de mi mamá? Vamos a hacer este... Me corté Vamos a hacer este... Ahí está, mira, cuyco Vamos a hacer este... Carnita asada Ajá Con su chirmolito encima Ajá Y abajo la lechuga Ajá De veras, para no engordar, pa Ajá De veras que yo estoy adelgazando Lo vamos a acompañar con chile escabecho Ustedes siempre lo hemos hecho con frijoles, quenacho, queso Ahora no Nada Ahora solo va a ir colitos Va a ir escabecho Va a ir la carne Y su chirmolita Así Rico Sencillo Rico y sabroso Este, gracias a las personas que apoyaron Como lo es Este... ¿Cómo se llama? Corina 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 que nos ayudó con la pintura de la casa A Flor que nos ayudó con muchas cositas de aquí Y lo que es este... Y lo que es este... Ingris En la casa de mi mamá Y pues hoy vamos a hacer esa comida De parte de todos nosotros Y gracias por siempre apoyarnos en ver nuestros videos ¿Va? ¿Va? Sí Entonces hoy estamos aquí enfrente de la casa de mi mamá Y... ¿Te cortas? Pero ¿Por qué la cosa no corta y el dedo así bien corta va? Bien delgadito Cuico, bien delgadito Así, mira Bien, dale Así Tienes que aprender Cuico Porque si no... Ya ves de que... Aquí vas a aprender un poquito de todo ¿Eh? Mira tu nene Ah, pa... ¿Cómo comes vivir? Pues sí, ahí Cuico Tienes que darle así Mirale Liza Cómo lo estás haciendo O sea que hay una diferencia entre mujeres y las... Y las gentes Hombres La gente es hombre Entre los hombres y las gentes hombres ¿Qué dice pues? Miren cómo come el arendez Con agua en la lengua ahí una vez Miren cómo hace el jaime La cramita le quitó y me dejó solo el bagazo Ay Dios Yo también sabía así No va Dale, pícalo así con el cuchillo Mira Cuico, bien delgadito lo estás haciendo Lo corto pues Ay no Cuico Qué guita va a ser Cuico Es que él va... Mira pues Es que él va a ser para tacos Él va a ser para tacos por eso Discúlpenlo Él es niño y no sabe Ay no Que hoy es un niño Mira la lata con Cuico Dale Cuico Toma algún día vas a ser chef de los grandes Y vas a ver que poquito a poco se aprenden las cosas Eso sí va por pedazones Mirá Va no 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 lo vas a hacer en la... ¿Cómo se llama entonces? Ahí es donde vas Yo pienso Para que Cuico aprenda Va dale pues Cuico Vamos a ver cómo... Dale De todo modo Después vamos a ver si no salió Bueno Me lavo la hoja y le haces así Mira Ajá Pero primero lo tenés que ir a lavarlo Ajá Eso 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 mero ¿Qué mi amor? Ya no quiere Ahí déjelo Eso se trata Lavalo Quitale el corazón Y quítale las tripas ¿Ya lavaste la carne? ¿Así hay que echarla? ¿Qué pasa si lo echas? ¡Hala! ¡Qué calidad! Miren qué calidad O sea que con uno de esos ya se hace chiquito Y dígate vos que para hacer churrasco y venderlo No trae cuenta que vos le echas a ese grun No va Aquí salen dos Que lo den un poquito más caro tal vez Sí De a veinte No, pero así como hayan tortas que te dicen De a veinte o de a treinta Ah, porque vos Sí Veinte 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 barucas Está cara pues Ay, tanta vaca que ahí va ¿Por qué no le quitamos una pierna? No me va al gusto No, pero como quiera Va que de todas maneras ya te ralearon Si quiere quita la... ¿Cómo se llama ahí mamá? Eso porfa Eso Ahí póngalo Ahí ve No, no, no El control se cayó Póngalo ahí en la tabla Mejor allá O también Vaya Mira cuico ya estás aprendiendo ¿Ya viste? La idea es de que aquí nos... Ya vas a aprender poco a poco algún día Y si no pues... No Vamos a pedir que te eliminen No, no Iluminen Iluminen No, no Eliminen Va Sí, pero más delgadito Sí, pero más delgadito Sí, pero más delgadito Eso, mira Ya viste Mira que la idea es que cuico vaya a salir profesional de aquí Sí, la idea es de enseñarle Exactamente ¿Verdad? Sí, ya viste Ahí que van a echar el codito Sí, el codito Yo creo que va a hervir para trelazar Tiene más filo Sí ¿Ves? Sabe más rápido Cuidado cuico, no te vas a volar tus dedos Porque no, nos vamos a poner triste Mira cómo te dice Uy, chasbo Cuico ya te extraño ¿Sí, qué es o no? ¿Vos viviste? Pues sí, ella extrañaba Pero molestarlo Ah, bueno En su persona No, nada que ver No, ¿qué? ¿Estrañaba? ¿Qué? No, ¿sabes qué extrañaba? No, mi amor, déjalo Ok Ya prendió cuico, eh No dicen que no, pues Mira Y de ahí lo vas a despegar con tus dedos, va Es de cuico Es que mira, puede ver que le voy a quitar esos cuatesitos Ajá, eso sí Eso sí, que te lo comes Esos alimentos Esos alimentos No, ¿qué te lo comes? Pura lata, no se burlen de mí No se burlen de mí Vamos a continuar con un tercero hasta en un ratito, gracias Gracias Cuídense mucho, van a comer bien todos ahora Y nosotros también, junto con mi mamá en la casa Nueva de ella, digámoslo así Gracias, entonces Eh, hasta la próxima Gracias, señor Gracias.